En esta lección vamos a ver cómo descargar y configurar Maven. Maven básicamente es una herramienta que nos permite facilitar la construcción de los proyectos, manejar las dependencias y hacernos la vida mucho más fácil al momento de desarrollar aplicaciones. Vamos a ir a la siguiente URL, maven.apache.org.download.cgi. Aquí vamos a encontrar la versión 3.8.6, que es más que suficiente para trabajar en este proyecto. Perfecto. Vamos a venir acá a la parte donde vamos a encontrar los archivos y acá me voy a descargar el que dice Binary Zip Archive. Listo, acá está el link, le doy a clic y comienza la descarga. Una vez descargado nos localizamos en la ruta donde se encuentra nuestro archivo descargado. Lo vamos a copiar y voy a venir acá a mi carpeta Workspace. Esto lo mismo lo podemos hacer en cualquier lado de nuestro sistema. Voy a pegar acá Apache Maven y voy a descomprimir la carpeta. Bueno, en tener algo así como esto, voy a copiar la ruta hasta acá, ¿sí? Donde yo quede ubicado, donde queden más bien ubicadas las carpetas BIM, BOOT, CONFLIP. Hasta ahí me voy a ubicar y voy a copiar esa ruta. Voy a ir a Equipo, le clic derecho a Propiedades. Digo Configuración avanzada del sistema, Variables de entorno. Y me voy a crear una nueva variable llamada, maybe, y voy a pegar la ruta. Y le digo Aceptar, Aceptar y Aceptar. Abro una... Vengo nuevamente aquí a Configuración avanzada del sistema, le digo Variables de entorno y me ubico en Path. Le digo Editar. Y aquí le digo Nuevo. Y le digo Maven-Home-Bin. Le decimos Aceptar, Aceptar y Aceptar. Para validar que haya quedado bien nuestra configuración, lo mismo podemos decir Echo, Maybe en guión bajo Home. Y vemos que efectivamente está apuntando a nuestra ruta. Y lo mismo podemos imprimir la variable Path. Y validamos que esté la ruta también configurada en la variable Path. Y finalmente le podemos decir Envien-Version. Y validamos que nos aparezca de esta manera. Nos aparece aquí la versión de nuestro Apache. Y aquí inclusive nos aparece Maven-Home. Y la ruta que nosotros configuramos para el Maven-Home. Inclusive él también encuentra la ruta del JDK.